Es genial, perdóname, es genial. ¿Qué pasaría si a nosotros con el próximo disco de Anaí? No, 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 no nos daría náuseas. Nos volvimos en ese momento. Me juega de los recodos, recodititos, tocanes de Tijuana, de Christian Chávez. Con esos infartos cerebrales. Bueno, qué padre que sean sorpresas como esta.